Música Para los que a la siesta del río a brebar, humilo y virtud como rica ofrenda, la gracia de dar despejar luz, en la guía, el río o la cordeón, a donar la vida en cada canción. Somos los que te entonan al sutil conjuro de nuestra memoria, lejos no es distancia si respira el pueblo en una guitarra y en un canto. Música 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 Música